Una colección de más de mil publicaciones donó la Embajada de España a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras sobre temas de patrimonio cultural, tratados, discursos, entre otros documentos oficiales que reflejan las relaciones diplomáticas entre ambos países desde 1951. Se trata de una donación de lo que llamamos el fondo bibliográfico de la Embajada. Son más de 1.100 libros que la Embajada tiene desde 1951 hasta la actualidad. Libros que abarcan distintos ámbitos, desde la literatura, la sociología, también la política española. Es decir, un conjunto de libros que formaban esta biblioteca de la Embajada y que la Embajada considera que donde mejor deben estar es en la universidad, que es quien puede hacer mejor uso de ellos para que esté a disposición de toda la comunidad universitaria. El Embajador, Miguel Alvero, quien además es escritor y coleccionador de libros, detalló algunas de las obras que han sido donadas y que serán de gran utilidad para alumnos, profesores e investigadores de las diferentes disciplinas de las ciencias sociales, las humanidades, las relaciones y cooperación internacional en el campo de la cultura y el desarrollo en general. Libros sobre España, la pintura española, la cultura española, la política española, la economía española. Es decir, libros que tienen que ver con la España de las distintas épocas en las que fueron publicados. Libros también que tienen que ver con la literatura, porque hay colecciones. Hay, por ejemplo, una donación entera de una editorial española. Y como anécdota, hay hasta un libro escrito por mí, porque yo publiqué un libro en una de las editoriales que luego donó sus fondos al ministerio. Y por tanto hay gran variedad de temas y yo creo que por eso pueden interesar a gran variedad de gente. Para la rectora Julieta Castellanos, esta donación del Fondo Histórico de la Embajada de España representa un apoyo significativo para el fortalecimiento académico del estudiante universitario. Nos alegra mucho porque eso va fortaleciendo mucho la universidad. Su acervo bibliográfico lo va desarrollando, lo va enriqueciendo. Y en este sentido, para nosotros es un compromiso recibir donaciones porque tenemos que cuidarlas de la mejor manera posible. La máxima casa de estudios compra alrededor de 5 millones de lempiras en libros al año y actualmente se inició un proceso para ampliar el sistema bibliotecario de los diferentes centros regionales del país. Nelly Flores, UTV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!